Sí, es así, estamos arrancando hoy, ultimando detalles ya, hoy están practicando los chicos del club. Mañana a partir de las 17 horas hacemos el lanzamiento y la apertura de lo que es el polígono de tiro, con la participación de gente del tiro federal de posadas, y también una representante de Jardín América, la chica campeona provincial subcatecha, que ha venido a participar de este evento, así que estamos muy contentos, muy entusiasmados con esta nueva iniciativa del club. Hay entusiasmo también por parte de los chicos, de aquellos que ya se han enterado de esta actividad y que comienzan a tenerlo como una práctica también. Sí, exacto, nosotros estamos trabajando hoy con 10 chicos que vienen practicando, teniendo en cuenta el arranque de este evento, ¿no es cierto? Pero más allá de eso, tenemos gran expectativa con chicos de edades mayores, tenemos dos categorías, sub-14 y sub-16, pero también apuntamos ahora a gente mayor de 18 años que consultó y la verdad que las expectativas nos superaron ampliamente. En cuanto a algunas cuestiones a tener en cuenta respecto a la práctica de este deporte, para aquellos padres que por ahí dicen manejar un arma, ¿cómo es la cuestión? Sí, efectivamente, esto por ahí, si bien las partes básicas de funcionamiento son similares, hay que destacar que no es un arma de fuego, ¿no es cierto? Esto simplemente es un arma de aire comprimido, en primera instancia a los chicos se les enseña la escape del arma, la forma de utilización de la misma, y hoy nosotros como está a la vista ya tenemos chicos que están en condiciones de competir. La idea justamente de mañana, de la inauguración, es que se fueguen con chicos que ya tienen rodaje a nivel nacional, que han competido en varios años en campeonatos de vita, en torneo, y se han cuidado con gente o con clubes que tienen vasta trayectoria en esta disciplina. Para nosotros como club, como institución, es una inversión, ¿no es cierto? Porque realmente no buscamos resultados, sino simplemente fomentar la práctica del deporte, que es bastante nueva en la zona. Nosotros como club y como institución somos la primera que tiene un polígono a nivel provincial, que también es digno de destacar, y en ese sentido yo debo agradecer al Ministerio de Deporte por apoyar el proyecto nuestro, a la gestión realizada por el Ministro de Hacienda que nos conectó y que también apoyó esto. Así que como club, como institución, queda más que invitar a la gente de la ciudad, a los socios, a los amigos del club que vengan a participar del evento y a conocer un poquito de esto, ¿no es cierto? ¿Es para los socios exclusivamente o aquellos interesados pueden acercarse también para comenzar a practicar tiros? No, es abierto no solamente a los socios del club. Si bien esto tiene un arancel para poder practicar, la idea es tratar de fomentar la práctica del deporte. Entonces aquella persona que esté interesada, como institución nosotros hemos resuelto que venga, que practique, que pruebe, y si realmente le gusta y tiene la intención de seguir, bueno, formalizaríamos el tema del pago, ¿no es cierto? Pero al inicio es sin costo, ¿no es cierto? ¿En cuanto a la inversión para la instalación del polígono o cuánto ha tenido que invertir el club? Y bueno, mirá, con el techo, luces, iluminarias, hay una inversión cercana a los 80.000 pesos. Si bien para nosotros no es un gasto, realmente es producto de mucho trabajo, así que también quiero agradecer a la gente que me acompaña en la comisión, vicepresidente, tesorero, yo siempre destaco el trabajo de Marisa Batista, que es nuestra tesorera, que realmente hace que la plata que se junta rinda, ¿no es cierto? Entonces para nosotros como club es un orgullo grandísimo y tenemos mucha expectativa para que esto siga. Gracias.